Hola amigos, aquí nuevamente sacan un ratito para compartir con ustedes. Espero que todos estén bien. La canción de hoy fue una petición de mi gran amigo, pianista, arreglista y compositor Freddy Bello. Me dijo, tócate esta canción que yo sé que la puedes sacar un poquito y aquí vamos. Le dije que la iba a hacer prontito y así mismo ha sido. Nada, se va con un arreglo bien compacto como originalmente se hizo en el disco cuando se grabó por primera vez. Y una trompeta con sordina al estilo Miles Davis que yo creo que pega muy bien con el arreglo. Nada, vamos a interpretarlo y después hablamos un poquito más del número. Que lo disfruten. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y el mismo Pancho Céspedes grabó una versión con Milton Nacimento que gustó muchísimo a mí no me dijo mucho la versión de porque Céspedes y Nacimento lo que hacen es que hacen coro unísono no es ni primera y segunda pero nada, es una canción muy bonita espero que la hayan disfrutado a mi amigo Freddy Bello, aquí va, te debo muchas así que esta es una y nada, será hasta la próxima espero que la hayan disfrutado, chao